Y bueno chicas, pues ustedes ya saben de qué va este video. Este es uno de esos videos en los que yo me maquillo con ustedes probando algunos de los productos que acabo de adquirir. Saben que recientemente hice una visita al centro de la Ciudad de México, entonces tengo algo de eso, tengo algo de Walmart, de Bodega Horrera y cosas así. Así que pues espero que les guste, que les sea de utilidad y vamos a comenzar. Y para este momento yo ya tengo aplicado mi primer de rostro y mi primer de ojos, así como las cejas. En cuestión de primers, la verdad es que no he comprado ninguno porque todavía tengo bastantes. Y pues siento que no es como muy productivo que me ponga a comprar ahorita si tengo varios, entonces por eso es que no he comprado nada. Ahorita la ceja ya la tengo hecha, saben que yo utilizo la pomada de cejas de la marca de Lour y voy a estar utilizando ahorita este producto de la marca de City Color que se llama Clear Look. Es un gel para cejas, pero no aporta color, obviamente solamente trata de fijarlas. Y eso es lo que necesito en este momento porque la verdad es que ya tengo un poquito largas mis cejitas. Entonces esto es lo que me va a ayudar a que se vean un poquito más decentes. Voy a estar utilizando esta esponjita de microfibra que es la Velvet Sponge de la marca de Juno. Esta esponja yo la conseguí en una tienda de Instagram que se llama Patitas de Araña y les voy a dejar el link a su tienda de Instagram en la caja de descripción del video. Me costó $180 pesos y la verdad es que no es nueva, ya tiene sus meses en las redes, pero hasta apenas es que la pude comprar. Yo compré la rosita y hoy se siente súper, súper rica. Está muy, muy suavecita. Tiene la textura que hoy no sé cómo que me da cosa. Y bueno, pues aquí vienen otras cositas que son unos stickers y pues yo me imagino que la guía para aplicar. Según este instructivo, esta esponja te puede servir para aplicar pues la base, corrector, polvo, contornos, blush, iluminadores. Y ahora la voy a ir a mojar para ver cuánto crece, entonces espérenme tanto, pero les juro que la textura hoy no sé cómo que me da cosa. Y pues les estuve contando a través de mi Instagram, de los blogs también, que compré esta base de maquillaje que es la Fit Me Matte & Poreless. Esta es la versión que tanto se hizo como viral en Estados Unidos y pues a México no había llegado hasta apenas hace unas semanas. Y yo compré el tono 220 porque en la versión de Super Stay utilizo el 220 y es el que me queda bien. El 310 ya sentí que era muy oscuro y espero no haberme arrepentido, o no arrepentirme ahorita de utilizarla porque es la primera vez que la voy a utilizar. Y bueno, aquí está la base de maquillaje y no tiene aplicador. Esperaba que tuviese aplicador, pero ok, está bien. Y vamos a comenzar a aplicar. Esto va a ser un poco complicado porque no tengo nada en qué recargar la base. No siento tan mal el tono y espero que así sea ya difuminándola, pero sí creo que sí porque hasta estoy tratando de ver que creo que oxido un poco la base en los pedacitos que se están como comenzando a secar y así. Entonces, ahora sí voy a pasar a utilizar la esponja. Sí, sí oxido, pero poquitito, poquitito, poquitito. Últimamente a mí me gusta mucho utilizar brocha porque concentra muchísimo más la cobertura de la base. Así que vamos a ver qué tal funciona esta para potenciar o para mantener la cobertura de la base de maquillaje. Bueno, por una parte estoy en el entendido de que la base de maquillaje se llama Fit Me, y eso quiere decir que se va a adaptar básicamente a la piel, o sea, que no me va a ofrecer una cobertura en extremo ni pesada ni cubriente. Por otra parte, la esponja la siento pues un poco extraña. No podría decir yo que me ha súper encantado. Aunque también deberíamos de probar la misma esponja con una base de maquillaje que sea muy cubriente para ver la comparación de ambas. Pues esta base de maquillaje, no se los comenté, pero me costó en la tienda de bodega ahorrera un precio de 128, lo cual se me hizo bastante bueno porque en comparación con Walmart ahí cuesta 159 pesos, entonces eso me gustó. Ahora voy a utilizar este corrector que es el Fit Me, pero este es obviamente el normal. Y este es en el tono 25, no, quiero el 20. Este corrector cuesta 95 pesos en la tienda de Walmart. La verdad es que es muy buen precio. En la tienda de Walmart está en 120 y en la tienda de bodega ahorrera está en 95 pesos, entonces. Y bueno, pues la verdad es que este corrector a mí sí me gusta muchísimo. Espero que en esta época no sea nada del otro mundo ni nada desagradable. Para sellar mi corrector voy a estar utilizando este polvo de 4 en 1 de prosa, que es un polvo en el tono natural 1. Este tiene un ligerito, súper ligerito, 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 subtono como salmón rosita. Una cosa que no me gusta de esta nueva versión es que nada más trae 4 bollitos. Y bueno, para fines de ver qué tal la esponja con los polvos, voy a aplicarlo con esta esponja misma. Pues creo que todo muy bien, pero creo que ya no sirvió para hacer mi baking, porque ya quedó todo del mismo color. Y bueno, pues ahora es momento de sellar el resto de mi base de maquillaje. No sé cómo me vea, si me veo muy rara, creo que se me ve un poco extraña. Pero esperemos que con esto todo se arregle. Voy a utilizar el polvo de Maybelline, el Fit Me. Este tuvo un precio de $86 pesos en la tienda de Bodega Borrera. Y también tomé el tono 220 Natural Beige. Creo que en el tono acerté, lo cual me hace muy feliz, porque ustedes saben cuánto me cuesta a mí encontrar los tonos correctos de mi base. Este polvo viene como que en este formatito, trae un mini espejitititititito, pero no trae esponja. Entonces voy a utilizar la del polvo de prosa, porque para el polvo no la voy a utilizar. Y voy a aplicar sobre el demás rostro que no tiene lo del beige. Debo de admitir que se ve súper extraña esta parte de acá, qué barbaridad. Voy a pasar con la misma brochita del corrector, un poquito del polvo Fit Me, en donde apliqué el otro polvo de prosa. La verdad es que no sé, algo le hicieron a ese polvo, pero ese polvo no estaba así de rosa. Sí tenía un subtono rosita, yo lo recuerdo perfectamente. Pero no de ese tamaño y la verdad es que eso no me gustó, porque inclusive yo ahorita utilizándolo siento que ni siquiera le voy a dar el uso que debería de darle. En fin. Ya que estoy con esta paleta como espejito, voy a utilizar esta de Beauty Creations, que es la Floral Bloom. Esta es especialmente de iluminadores y contornos, entonces voy a estar utilizando este para mi contorno, obviamente, y para los iluminadores, obviamente. Esta es la brocha que a mí más me gusta, es de Face Secrets. Y voy a utilizar este tono más clarito para hacer mi contorno, que tengo que aplicar un poquito más de producto. Por ejemplo, ahorita la que puedo tomar como referencia es la Contour Effects de City Color, que es la que estoy utilizando básicamente diario para mi contorno. Y les puedo decir que la Contour Effects es más pigmentada que este contorno. Habría que ver el oscurito, pero ahorita como ya me lo apliqué... Bueno, ahí estoy. Obviamente sí es un poquito más pigmentado, más oscurito. Pero aún así yo creo que, bueno, no sé, esperaba un poquito más pigmentación de estos productos con menos cantidad, de eso me refiero. Voy a aplicar este iluminador de aquí, que es como rosita, como si fuera mi blush, porque no tengo un blush así nuevo para utilizar. En el caso de los iluminadores, sinceramente Beauty Creations es muy buena marca para iluminadores. Y con otro pincel más pequeñito voy a aplicar este de aquí, en mi nariz. Ven, no sé, está. Mi párpado ya quedó bien extraño. Quizás este de esta paleta sí me hubiera servido para mi corrector. Para las sombras, obviamente voy a estar utilizando esta paleta de la marca de Beauty Creations, que es la Eye Bloom. Y tiene unos colores bastante, bastante bonitos. Me habían comentado que querían ver como un maquillaje un poco diferente, más colorido, hablando en ese sentido. Y quiero hacerme algo como en tonos rosas, que son rosas y morados como la mayor cantidad de tonalidades que vemos en esta paleta. A mí me cuesta mucho trabajo jugar con colores, sobre todo con tonos diferentes en mis ojos, porque usualmente yo trabajo, entonces mi ámbito de trabajo pues como que no me exige, ni siquiera me pide algo muy llamativo en los ojos. Pero como el día de hoy no voy a trabajar, sí lo voy a hacer. El primer tono que voy a estar utilizando es Floret, que es este tono de acá. Y bueno, la pigmentación de las sombras es bastante buena. Bueno, yo creo que eso es algo que ya no nos sorprende de la marca de Beauty Creations. Ahora voy a utilizar este tono de acá que se llama Prime, para como que remarcar esta partecita de aquí donde se sume más nuestro párpado. Son polvosas, pues lo normal, lo es siempre. Pero eso no es ni pretexto, ni excusa, ni nada. Es excelente calidad. Voy a comenzar a intensificar un poquitito en esta parte de acá. Y voy a utilizar el tono Lily, que es este de acá. Voy a poner muy poquita cantidad. Voy a agregar un poco de la sombra Blossom. En el caso de las sombras, estas dos, sobre todo Blossom, no sé, siento que la pigmentación no es lo que yo esperaba. Voy a aplicar el mismo producto que siempre utilizo para sombras Shimmer de G-Cat Beauty. Voy a aplicar el tono Honey Suckle, solamente en el inicio de mi párpado. Luego voy a aplicar un poco el tono Blush. Blush. Y por último voy a terminar con un poco el tono Sprint Flink. Y bueno, de esta manera está quedando. La verdad es que me gustó. Ahora nada más falta como difuminar un poquito, pero me voy a limpiar estos dedos que se ven bien raros. Y ahora con otro pincelito y el mismo tono Floret, que no es tan intenso, voy a empezar a difuminar. Bueno, pues de esta manera está ya quedando el maquillaje en la parte de arriba. Por la parte de abajo voy a tomar un pincel pequeñito y voy a tomar directamente el tono Prime. Y luego voy a tomar un poco del tono Lily. Siento que arriba sí me faltó aplicar un poco de tono oscuro. Y bueno, pues ahora voy a tratar de difuminar un poquito más la parte de acá de la esquina de mi párpado. Voy a pasar ahora con este plumín delineador de la marca Bisú, que la verdad es que me gusta muchísimo. Ahora voy a enchinar mis pestañas y voy a aplicar un rimel. En esta ocasión voy a utilizar este, que es de la marca de Javive y es de cafeína. La verdad es que me gusta mucho y aunque no es nuevo, pues no he hablado lo suficiente de él en mi canal. Solamente voy a aplicar una pequeña capa, porque voy a aplicar unas pestañas postizas que compré. Y bueno, pues con respecto a las pestañas que voy a ocupar, son estas de la marca Bliss. Es el modelo número 107. Y voy a aplicar un poco de pegamento, que es este de la marca de G-Lash, que la verdad es que me gusta muchísimo. Desde que empecé a utilizar este pegamento, ya casi no utilizo ningún otro. Y bueno, pues ya me apliqué las pestañas postizas, nada más voy a esperar a que se sequen un poquito más. Voy a pasar mientras con mi labial y voy a estar utilizando uno de estos de la marca de Pink Up. Quería usar este, pero ya se me va a hacer como demasiado, muy rosa todo, entonces no. Mejor voy a aplicar este, que es el tono nude. No sé si se llama nude ultimate o solo nude. Y quedaría de esta manera. Voy a agregar por último un poquitito de rímel, solamente como para mezclar mis pestañas con la pestaña postiza que apliqué y para dar levemente un poquitito de más intensidad a las pestañas, porque aunque están muy largas, están muy delgaditas. Con mi pincel que utilicé para el iluminador y la misma paleta Eye Bloom de Beauty Creations, voy a utilizar el tono Honey Cycle para iluminar el lagrimal. Y estoy utilizando el tono blush para esta parte de aquí, de mi bajito de mi ceja. Y pues así quedaría el maquillaje del día de hoy. La verdad es que a mí me gustó bastante. Siento que son colores, no son tan, tonos tan coloridos, pero aún así son tonos muy bonitos como para este tiempo de primavera y todas esas cosas. Entonces, pues de manera general, veo bien la base de maquillaje. Es decir, no tiene una cobertura completa, pero tampoco me desagrada nada el acabado que tiene la base de maquillaje. Falta ver en el transcurso de las horas qué tal funciona. Y el iluminador, la paleta esta que es la Floral Bloom, me fascinó. Definitivamente yo creo que si ustedes están como buscando comprar algo de la marca Beauty Creations o de esta línea, esta paleta está increíble. O sea, los iluminadores están brutales. La paleta de sombras también me gustó bastante. Siento que la voy a estar utilizando, pero no es como mi hit. O sea, sí me gustó, pero siento que son tonalidades que ya tengo también en otro tipo de paletas. Entonces, pues bueno, ahí está. Si a ustedes les llama la atención esta como gama de colores, también es una muy buena opción porque también son productos muy económicos y de muy, muy buena calidad. En cuestión del labial de la marca de Pink Up, me gustó mucho, sobre todo por la parte de que este tono en particular no es pegajoso como el otro que había comprado anteriormente en la EBS el año pasado. Y las pestañas son un tema. Me gusta mucho cómo quedaron, pero sí se me hacen, por ejemplo, para el día a día, sí se me hacen en extremo largas. Entonces, posiblemente no es algo que voy a estar utilizando como para el diario, ¿sí me entienden? Entonces, pues sí, chicas, a grandes rasgos esa es la opinión que tengo de los productos que estuve probando el día de hoy. Ya saben que si ustedes tienen alguna duda, comentario, sugerencia, lo pueden hacer aquí en la caja de comentarios. Y ya saben que yo las quiero mucho, les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye. No se les olvide visitar mis redes sociales que se las voy a dejar aquí abajito enlistadas en la caja de descripción. Está el Instagram de Liz Makeup, mi Instagram personal. También está el canal de vlogs y el canal de recetas de cocina que estamos como estrenando el primer video y el segundo video. Y bueno, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!